Hoy en la tarde tuve la gran oportunidad de visitar una finca que llevaba muchos años tratando de conocer y desafortunadamente no había tenido la oportunidad de verla. Al principio de la tarde fui a ver una ganadería que yo creo que es una ganadería modelo de cómo se puede producir leche en Colombia en forma eficiente. Llama mucho la atención ver la calidad de las praderas, realmente no es fácil ver unas praderas como las que vivo hoy en la tarde, cualquiera que quiera producir leche primero tiene que ser agricultor que ganadero porque definitivamente recuerden que el 50% de la producción de leche es la nutrición pero lo más importante es la calidad nutricional de la pradera. Vi praderas que deberían tener por lo menos el 12 al 14% de proteína y vi praderas que tenían grandes volúmenes de fibra que son dos de los grandes elementos de la nutrición de las vacas. Me llamó muchísimo la atención ver la condición corporal del ganado, me llamó mucho la atención ver la conformación del ganado, estamos hablando de ganados que son ganados cruzados, fundamentalmente guir por Holsten o brahman por Holsten, pero me llamó muchísimo ver la cantidad de leche que están produciendo las vacas. Realmente a ustedes que están viendo este programa les recomiendo muchísimo ver la explotación lechera de AgroJ-C6 en Calarcá, que es algo digno de ver. Es una finca que produce leche pero ante todo produce utilidades. Cuando vi los costos de las raciones suplementarias, porque sí se suplementa con algo de silo, pasto de corte y un concentrado de una muy buena cantidad de proteína y cuando me dijeron que la ración máximo costaba 400 pesos diarios por vaca y el promedio de producción de la finca es 17 litros de leche, hagan cuentas fáciles de la cantidad de plata que puede producir este proyecto. No es fácil encontrar en Colombia fincas que sean rentables y esta finca tiene una gran utilidad en la relación costo-beneficio. Yo podría decir fácilmente que es más del 30% de su utilidad neta, pero aparte de eso le quedan las crías, digamoslo así, como una utilidad adicional al proyecto. Una gran explotación donde hay muchísimo que aprender y vale la pena que los colombianos vengan a ver esta explotación. Yo quedé muy sorprendido y yo le he dado la vuelta al mundo viendo ganaderías de producción de leche y esta me impresionó muchísimo, la recomiendo mucho. Pero venía era por ver la ganadería pura. Esta ganadería la he juzgado en varias ocasiones, pero no la conocía y quería ver de dónde salían animales tan espectaculares en las pistas. Y la verdad que quedé muy impresionado con la batería de vacas que tiene. Estuve apreciando la vaca que fue gran campeona nacional en Montería en el 2013, una vaca excepcional. Yo creería que lo que he visto en Brasil y en Colombia nunca había visto una ubre como la que tiene esa vaca. Realmente una ubre excepcional dentro de la raza guir. Pero también vi una vaca, que no voy a decir el nombre, que está de primer parto, que yo creo que en dos años va a ser campeona nacional. Difícilmente ver un sistema mamario tan correcto en una vaca guir como la vaca que acabo de ver, digamos de primer parto, una vaca que va a empezar a hacer su recorrido en ferias. Obviamente es una ubre que va a madurar lentamente. Qué bueno que sea una ubre bien prendida. No es fácil ver en la raza guir un tamaño y colocación de pezones como el que vivo hoy, ni la amplitud, ni el ligamento central y la inserción de lanteras. No es fácil. Y me impresionó muchísimo la batería de grandes vacas que tienen en esta finca. Realmente tiene una batería de vacas espectaculares, de una genética increíble. Realmente quedé sorprendido del conjunto de vacas. Vacas que no solamente tienen una gran caracterización racial, sino que tienen un gran balance, un gran temperamento lechero, se desplazan en excelentes patas y manos y en general muy buenos sistemas mamarios. Realmente es muy sorprendente la calidad de la vacada que vi el día de hoy. Es una vacada de unos grandes pedigris y es una vacada que realmente es un gran aporte para la genética del mundo, guir, y un aporte obviamente para la genética de Colombia. Yo a sus propietarios, a sus administradores los debo felicitar porque aparte de ver la gran calidad de la vacada, también quedé muy impresionado de ver la condición corporal de los animales, el Estado y su manejo.